¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí en un nuevo vídeo para este canal. Estamos con Manuel López. Hola. A ver, espera. Enfócate más. Ahí. Hola. Y hemos visto que tenemos aquí, nos hemos hecho fotos. A ver, ven arriba. Las fotos, no nos hemos hecho de quedar tú. Una foto y también tenemos aquí... De animales. De animales, mira, como las serpientes. De nuestro cuerpo. Mira, sí. Y hemos encontrado... Nosotros lo hemos hecho y hemos encontrado este gatito. Este gatito, pobre gatito. Es de lo de él. Sí, es súper bonito. Lo hemos llamado mordito. Pero yo le pondría moto. A la mala. Bonito. Porque vamos para acá también. No, no, no. Está durmiendo, ¿eh? Que me muerde. No, no, no. No, no, no. Que me ha chupado, que me ha chupado. Pues ya está, porque... No, los bigotes, los bigotes no le gustan malo. Ya, ya, ya. Y los bigotes ni que le pique la moto. Mira, qué mono. Mordito, ¿quieres decir algo? También tenemos una agencia de salvacaracoles. Pero el caracol ya se ha ido. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y encontramos muchos tesoros. Es verdad, muchos, pero requete mucho. Él encontró, si lo habéis perdido, era... ¿Cómo se? Él me ha dejado grabado. Susana y Jorge. Y los vamos a vender por 300 euros por ahí. 300, no, 399. Por aquí está nuestro caracol que salvamos. Por aquí está nuestro caracol. Pero estoy doliado. Se debe ir a vivir por otro lado. Estoy doliado. A ver. ¿Cómo es en el hotel Adriana? Estoy pensando poner en el hotel Adriana. Portugal, parte 1. Parte 1. Estamos en el hotel Adriana, parte deña la piscina. En el hotel Adriana, en Portugal. De la piscina, somos de la piscina. Sí, para que no se lo entere. Mira. Lo malo que hace frío no podemos bañar. Manuel, pero mira. También nosotros... Vamos a... Esta va a ser la primera parte. Podremos en el título. Vídeo, Adriana. Hotel Adriana. Portugal, primera parte. Así, ¿no? Y estamos aquí con Manuel López, que se quiere meter adentro. No. Papá enseña los cheseros y el señor Batista. No, están en la habitación de Gonzalo. Bueno, los animales que teníamos... A ver. Que teníamos por ahí. Era una tarántula. A ver, que yo creo... Lesslie, que soy yo. ¿Tu canal, acaso? A ver. Pues si no me veis... Lesslie, ¿es tu canal? Ya hice el vídeo. Mira. Había dos serpientes, una tarántula. Había un... Yo me puse todas. Había un dragón de comodo. Un dragón de comodo también y su ira alucinante. También había un camaleón, una tortuga. Gonzalo se asustó de la tarántula gigante. Eso ya hemos dicho las serpientes. Un esculebro, una serpiente. Que ya lo has dicho, Lesslie. Vale, Gonzalo. Pues tú ya no vienes a mi vida. Pues sí, porque se lo hacía. ¿Y entonces por qué hablo cuando yo hablo? Que es mi canal, hombre. Vale, pero tú no puedes hablar cuando yo estoy hablando. Vale. Yo quiero que hagan jugos contigo, pero no quiero que hables cuando yo estoy hablando. Vale, vaya mierda de vídeo. ¿Por qué no quieres jugos contigo? Haya mierda de vídeo. Vale, pues mira. Yo no tengo nada a punto más en mi canal. Pues sí. Pues no. Sí, porque no me dejo jugos. En mi canal, porque nunca nadie me dejo jugos. Y yo hago lo que yo quiero. No te lo digas tu madre, pero ¿por qué no me dejo jugos? Sí que te dejo, solo que no quiero que hable mientras yo estoy hablando. No, si ella quiere venir, sí. Pero no hables mientras yo estoy hablando. Cuando yo ya he terminado de hablar, hablas. Y fíjate bien con las cosas que ella ha dicho. Otra vací va a tener. ¿Y me da igual? Pues a mí me da igual que no salga en mi canal, entonces. Me importa un pelo. Chicos, Lesslie es así. A la noche nunca quiere ser con nosotros. Y luego, por el día, se vuelve con nosotros. Mira, mira, una cosita. Aquí lo tenemos. Todavía despierto. Es del hotel. Mordisco, saluda. Mañana lo vamos a volver a ver. Porque el porosito... Y le tenemos que traer comida a Manuel, que sí. Salmano. A que le te raro, ¿no? Es verdad. Es que los gatos por la noche tienen esa mirada asesina. Pero no le hacen nada. Confío en mí. A no. Eh. Adiós, mi niño. Adiós, cariño. Mañana te traemos algo de comer. Que le dé el móvil y que vaya. ¿Pero por qué? Porque yo estoy harto. Le voy a explicar todo. Solo que tú eres una mentirosa y no quieres decir la verdad. El gato nos sacó con el bol.